Es bien sabido que cuidar nuestros ojos es fundamental para la calidad de vida. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué bebidas pueden contribuir a la salud ocular? Estoy emocionado de compartir contigo las 7 bebidas repletas de nutrientes y antioxidantes que ayudan a proteger tus ojos y reparar la visión. Garantizando una vista clara y previniendo problemas oculares a largo plazo. El número 6 es completamente asombroso, casi podemos garantizar que no lo sabías. Primera bebida, jugo de zanahoria. Las zanahorias son ricas en betacaroteno, un tipo de carotenoide que les da su color naranja. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A, lo cual es crucial para la salud ocular. La ingesta adecuada de vitamina A es esencial para mantener una buena visión, especialmente con poca luz. También ayuda a mantener los ojos húmedos y contribuye al funcionamiento de la córnea. El jugo de zanahoria contiene antioxidantes como el betacaroteno, luteína y ceaxantina. Estos antioxidantes ayudan a proteger los ojos del daño causado por los radicales libres que puede contribuir a la degeneración macular relacionada con la edad, DMAE, cataratas y otras afecciones oculares. La luteína y ceaxantina, que se encuentran en las zanahorias y otras verduras, son particularmente beneficiosos para la salud ocular. Se acumulan en la mácula del ojo, donde ayudan a filtrar la dañina luz azul y neutralizar los radicales libres, protegiendo así contra la DMAE y preservando la visión central. La vitamina A ayuda a mantener la superficie del ojo, córnea, y es esencial para la producción de lágrimas que mantienen los ojos húmedos y lubricados. Esto puede ayudar a prevenir los ojos secos y las molestias que conlleva. Segunda bebida, té verde. El té verde es rico en antioxidantes, incluidas catequinas como el galato de epigalocatequina, SG. Estos antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, incluidos aquellos que pueden causar daño a los ojos. Al reducir el estrés oxidativo, el té verde puede ayudar a proteger los ojos contra afecciones como la DMAE y las cataratas. La inflamación crónica está asociada con diversas afecciones oculares, incluyendo AMD y retinopatía diabética. El té verde contiene polifenoles con propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación ocular y prevenir o retardar la progresión de enfermedades inflamatorias oculares. Las investigaciones sugieren que las catequinas que se encuentran en el té verde pueden tener efectos neuroprotectores, en particular, protegiendo las neuronas de la retina y preservando la salud de la retina. El té verde puede ayudar a mantener la visión y reducir el riesgo de enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética. Los compuestos que se encuentran en el té verde, como SG, se ha demostrado que mejoran la circulación sanguínea. Un mejor flujo sanguíneo a los ojos puede promover el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos oculares, apoyando así la salud y función general de los ojos. La presión intraocular elevada es un factor de riesgo importante para el glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible. Algunos estudios sugieren que el té verde puede ayudar a reducir la presión intraocular, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar este efecto y su importancia. Se ha demostrado que los polifenoles del té verde tienen efectos fotoprotectores contra los rayos ultravioleta UV. La exposición a los rayos UV puede dañar los ojos y aumentar el riesgo de enfermedades como cataratas y terigión. El consumo de té verde puede proporcionar protección adicional contra el daño ocular inducido por los rayos. Tercera bebida, zumo de naranja. Las naranjas y el jugo de naranja son excelentes fuentes de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger los ojos del estrés oxidativo causado por los radicales libres. La vitamina C se encuentra en altas concentraciones en el humor acuoso del ojo, donde juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud de la córnea y otros tejidos oculares. La ingesta adecuada de vitamina C se ha relacionado con un riesgo reducido de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno, una proteína que proporciona estructura y soporte a la córnea, a la esclerótica y otras partes del ojo. El colágeno ayuda a mantener la integridad de estos tejidos y contribuye a una visión clara. Al promover la producción de colágeno, la vitamina C del jugo de naranja fortalece la salud y el funcionamiento general de los ojos. Los antioxidantes del jugo de naranja, incluida la vitamina C y los flavonoides, pueden ayudar a proteger los ojos del daño causado por los rayos ultravioleta. La exposición a los rayos UV puede aumentar el riesgo de enfermedades oculares como cataratas, terigión y degeneración macular. El consumo regular de jugo de naranja puede brindar protección adicional contra el daño por los rayos UV. Las naranjas y el jugo de naranja son buenas fuentes de potasio, un electrolito que ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo, incluido el equilibrio de líquidos en los ojos. El equilibrio adecuado de líquidos es esencial para mantener la forma y estructura del ojo y garantizar que funcione de forma óptima. Cuarta bebida, jugo de arándanos. Los arándanos son ricos en antioxidantes, incluidas antocianinas, flavonoides y vitamina C. Estos antioxidantes ayudan a proteger los ojos del estrés oxidativo causado por los radicales libres, que puede dañar las células y contribuir a afecciones oculares relacionadas con la edad, como cataratas y degeneración macular. El consumo regular de jugo de arándano proporciona una fuente concentrada de estos beneficiosos antioxidantes. La inflamación crónica está asociada con diversas afecciones oculares, incluyendo degeneración macular, retinopatía diabética y uveitis. Los antioxidantes y fitoquímicos del jugo de arándano tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación ocular y prevenir o retardar la progresión de enfermedades inflamatorias oculares. Compuestos que se encuentran en los arándanos, como las antocianinas, mejoran la circulación sanguínea, apoyando la salud y función general de los ojos. Los arándanos contienen compuestos que pueden ayudar a proteger los ojos del daño causado por los rayos ultravioleta. La exposición a los rayos UV puede aumentar el riesgo de enfermedades oculares como cataratas, pigmentación y degeneración macular. Los antioxidantes del jugo de arándano pueden brindar protección adicional contra el daño ocular inducido por los rayos UV. Investigaciones sugieren que los arándanos y sus componentes pueden tener efectos neuroprotectores, en particular protegiendo las neuronas de la retina y preservando la salud de la retina. El jugo de arándanos puede ayudar a mantener la visión y reducir el riesgo de enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética. Quinta bebida, batido de espinacas. Las espinacas son una buena fuente de luteína y sexantina, dos poderosos antioxidantes concentrados en la mácula del ojo. Estos antioxidantes ayudan a filtrar la luz azul dañina y protegen los ojos del daño de los radicales libres. El consumo regular de espinacas en un batido puede aumentar la ingesta de luteína y sexantina, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, DMAE y cataratas. Las espinacas también son ricas en vitamina C, otro antioxidante que desempeña un papel en el mantenimiento de la salud ocular. La vitamina C ayuda a proteger los ojos del estrés oxidativo y favorece la producción de colágeno, una proteína que estructura la córnea, la esclerótica y otros tejidos del ojo. Las espinacas contienen betacaroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A. La vitamina A es esencial para mantener una visión saludable, especialmente en condiciones de poca luz. La ingesta adecuada de vitamina A favorece la función de la retina y ayuda a prevenir la ceguera nocturna y otros problemas de visión. La espinaca contiene varios fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias, como flavonoides y carotenoides. La inflamación crónica está asociada con varias afecciones oculares, incluida la DMAE, retinopatía diabética y uveitis. El consumo regular de espinacas puede ayudar a reducir la inflamación de los ojos y proteger contra estas afecciones. Sexta bebida, jugo de remolacha. El jugo de remolacha es rico en antioxidantes, incluyendo betalaínas, flavonoides y vitamina C. Estos antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, incluidos aquellos que pueden causar daño ocular y contribuir a afecciones oculares relacionadas con la edad, como las cataratas. Al reducir el estrés oxidativo, el jugo de remolacha puede ayudar a proteger los ojos del daño y mantener su salud. El jugo de remolacha es una fuente natural de nitratos dietéticos que el cuerpo transforma en óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel en la vasodilatación o ensanchamiento de los vasos sanguíneos, que puede mejorar el flujo sanguíneo a los ojos y favorecer el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos oculares. Un mejor flujo sanguíneo a los ojos puede ayudar a mantener su salud y función. Los compuestos que se encuentran en el jugo de remolacha, como las betalaínas, tienen propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica está asociada con diversas afecciones oculares, incluida la degeneración macular, retinopatía diabética y uveitis. El consumo regular de jugo de remolacha puede ayudar a reducir la inflamación de los ojos y proteger contra estas afecciones. Algunas investigaciones sugieren que los antioxidantes y los precursores del óxido nítrico que se encuentran en el jugo de remolacha pueden tener efectos neuroprotectores, en particular protegiendo las neuronas de la retina y preservando la salud de la retina. El jugo de remolacha puede ayudar a mantener la visión y reducir el riesgo de enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética. Se ha estudiado el potencial del jugo de remolacha para reducir la presión arterial debido a su alto contenido de nitrato. La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos de los ojos y aumentar el riesgo de enfermedades como la retinopatía hipertensiva. Al ayudar a regular la presión arterial, el jugo de remolacha puede favorecer indirectamente la salud ocular. Séptima bebida, leche. La leche es una buena fuente de vitamina A, esencial para mantener una visión saludable. La vitamina A es un componente clave de la rhodoxina, una proteína en la retina que ayuda a los ojos a adaptarse a los cambios de luz y favorece la visión nocturna. La ingesta adecuada de vitamina A es importante para prevenir afecciones como la ceguera nocturna y el ojo seco. La leche contiene riboflavina, también conocida como vitamina B2, que desempeña un papel en el mantenimiento de la salud ocular general. La riboflavina apoya la función del glutatión, un antioxidante que ayuda a proteger los ojos de los efectos del estrés oxidativo y el daño de los radicales libres. Ahí lo tienes. Con este conocimiento a tu disposición, estás equipado para tomar las riendas de tu bienestar y avanzar hacia una existencia más saludable y enérgica. Si este contenido resonó contigo, no puedes perderte lo que viene. Un viaje fascinante hacia las tres frutas anti-envejecimiento. Te mostraremos cómo incorporar estos poderosos superalimentos en tu día a día, revitalizando así tu organismo y mente, y reflejando una vitalidad que trasciende. El camino hacia un mejor bienestar y una vida rebosante de energía empieza ahora. Sumérgete en esta aventura con nosotros.